Respecto a la educación y los fondos que tiene que transferir al gobierno nacional, porque recordemos que la marcha multitudinaria que fue hace unas semanas, tenía que ver con el reclamo de las distintas universidades, en principal la UBA. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasó? Luego de esa marcha, que también tuvo otros tintes políticos, no solamente la parte de educación, hubo una reunión, en realidad dos, con el secretario de Educación, Carlos Torrandel, también la ministra Sándar Petovelo y también en conjunto con el rector de la UBA. Ahí se acordó transferir los fondos. Por lo tanto, lo que hizo la Universidad de Buenos Aires fue levantar lo que era la emergencia que se había declarado. Recordemos, ¿no? Que estuvieron, bueno, habían apagado la luz. De hecho, después de la primera reunión, mantuvo la emergencia económica. Mantuvo la emergencia económica. Recién la levantó ayer. Exactamente. Pero había habido una reunión, aparte de la UBA, con otros rectores de las universidades nacionales. Sí, pero no se termina de llegar a un acuerdo con otras 60 institutos. Son 60 institutos de distintas provincias donde hay un consejo que se reunió y dio un comunicado en el cual dijeron, mira, si nosotros... La UBA no es la única universidad pública. Entonces, los fondos tienen que ser para todos. Lo que dicen es, si no se transfieren los fondos para estas 60 universidades o 60 instituciones, bueno, va a haber inconvenientes también con el dictado de clases. Recordemos que en su momento lo que se hizo fue reconducir el presupuesto, es decir, y vas a contar con el mismo monto de 2023 para 2024, lo que te dijeron fue, mira que con este ritmo nosotros no llegamos a pagar los salarios, por lo menos a mayo. Bueno, ahora que se acordó con la UBA, lo que está en el gobierno ahora realizando son distintas conversaciones. A ver, se trató de embanderar para la oposición el tema de la educación, pero acá inmediatamente Manuel Adorni, desde parte como vocero presidencial, dijo, la educación es prioridad para nosotros. Es decir, que lo que mostraron a pesar de la situación en la cual se cuenta la Argentina, va a haber fondos, y esto también lo confirma Javier Milley, los fondos van a estar disponibles para las universidades. El problema no es que, yo creo que fondos va a haber, sin duda, lo que está pidiendo el gobierno, muchachos, déjeme auditar. Exactamente. Porque vos tenés universidades que utilizaron el dinero para bancar telenovelas, caso la de Andrea Albuca, pero no es la única, o tenés universidades que hicieron todo el dinero que se gastó en la famosa TDA, la televisión digital abierta, la televisión del quillerismo, todo el dinero salió de un presupuesto universitario. Recordemos cómo se manejaban antes. Como los presupuestos universitarios son autónomos, le das el dinero y nadie auditaba nada. Entonces, mucho negocio del gobierno quillerista lo hacían a través de universidades. Eso es lo que el gobierno no está dispuesto a seguir. No, y además hay que pensar también, la Universidad de Buenos Aires no es solamente una universidad, digamos, está dividida en economía, en sociales, toda la parte de los, también, centros estudiantiles que manejan parte de esos fondos. No, y además la universidad, a ver, está bien que vos resuelvas la Universidad de Buenos Aires, es la más grande del país en cuanto a alumnado. Ahora, después tenés que ir resolviendo las otras universidades, sin duda. Pero, mostrame los números, mostrame las cuentas. No, y decime también cuánto vale cada, esto fue la discusión, cuánto vale la carrera por estudiante. Mostrame las cuentas. A ver, hay polos universitarios muy importantes. En Córdoba tenés un polo universitario que tracciona fuerte. En Córdoba, Salta, Mendoza, la Universidad de Rosario. En Argentina tiene universidades recontra prestigiosas, pero, mostrame los números, no está mal. Bueno, eso es lo que van a determinar, por lo menos en las próximas semanas, en estas negociaciones, para que esto no sea un tema, por lo menos, de la agenda mediática para el gobierno. 300%, ¿no? Creo que están pidiendo. Sí, están pidiendo 300%, exactamente. Sí, la verdad que abril, abril, 289. Es que en realidad tiene lógica, tiene lógica. Es que tiene lógica. Pero es lo que vos decís. Pero, mostrame los números. Y además que sea eficiente, si se va a asignar. Así es. Señor Darío. Antonio, bueno, otra vez un escándalo en España, vinculado a una campaña en contra de la agresión sexual.